Jesús dijo a sus discípulos, no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, la referencia a la luz aparece en el Evangelio, porque podríamos decir casi que la enseñanza, más allá de los mandamientos del Señor que recibimos como cristianos, diría como judeo-cristianos, porque también es un tema que se inicia desde el comienzo de la creación. Recuerdan, al principio era oscuridad y tinieblas. Y el Señor separó las tinieblas de la luz. A través de la luz fue disipando la oscuridad y tinieblas para así poder seguir ordenando el proyecto creador. Y entonces, en ese sentido, nosotros vamos viendo desde el inicio mismo como la luz vence a la oscuridad. Y bueno, luego, a través de las escrituras y por supuesto, en la vida de Jesús se manifiesta esta expresión de la luz en lucha, en lucha, digamos en conflicto con las tinieblas, a las cuales vencerá y aparecerá diáfana la creación y el proyecto del Señor. Ahora bien, se nos dice en este Evangelio, bueno, ustedes la luz que tienen, la luz que deberían irradiar, no la van a poner debajo de la cama o la van a poner en un lugar donde nadie la pueda percibir. Al contrario, la luz ha de emerger, ha de aparecer para disipar la oscuridad. En primer lugar, la luz que el Señor nos ha puesto y nos ha dado desde nuestro nacimiento, pero sobre todo desde el bautismo, es una luz que debemos hacer brillar. Normalmente cantamos en las vigilias, en los propios bautismos, tomando una vela, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Y es un llamado al cual todos tenemos que acudir. A veces preferimos que esa luz se quede en nuestro interior. Creemos que ya es suficiente con que nosotros la tengamos y no percibimos adecuadamente que la luz tiene que ser siempre compartida porque ilumina en la medida que sale, que se expresa, que se hace luz para otros. Por eso, querida hermana, querido hermano, qué bueno es que reconozcas este gran misterio que es la luz de Cristo que está en ti y que la hagas brillar oportunamente. Muchas son las oscuridades que existen, tal vez en nuestra propia vida, pero sobre todo en la vida de nuestra sociedad. Oscuridades que tienen que ser leídas y vistas en la transparencia que da la luz de Cristo para erradicarlas a ella y también para que crezcan en nosotros las bellezas de toda la creación, la hermosura de ella y con esa hermosura seamos capaces de iluminar también la vida de los otros. Pidamos al Señor que aquel compromiso que hemos hecho nosotros o nuestros padres y padrinos por nosotros pueda ser hoy una realidad plena, una realidad hermosa para iluminar la vida de todo lo que nos rodea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.